Vine a alabar a Dios, quiero escuchar las voces, porque el hermano Pedro y con toda su familia nos preparó y ya nos dio el rico sagrado alimento, así que tenemos fuerza, ¿verdad? Vamos a ver las voces. Cuaj, quintar y hcula, cachlal. ¿A qué has venido, hermano? Más fuerte. ¿A qué has venido, hermana? Y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer, y cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a cantar, voy a orar El Espíritu de verdad Voy a cantar, voy a orar El Espíritu de verdad Te calalo, mis amados hermanos Cómo va a encantar esta bella alabanza Alabaré, alabaré Calalo, calalo Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Juan vio los números de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Y todos alababan al Señor Nosotros lo cantamos en esta hora de la tarde Con el grupo Milagro de Más Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Juan vio los números de los redimidos y todos alababan al señor Unos lloraban, otros cantaban y todos alababan al señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Juan vio los números de los redimidos y todos alababan al señor Unos lloraban, otros cantaban y todos alababan al señor No te avergüentes, alaba a tu señor No te avergüentes, alaba a tu señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a él No te avergüentes, alaba a tu señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré a tu señor Por todo el corazón en esta red Alabaré, 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 alabaré a mi señor Juan vio los números de los redimidos y todos alababan al señor Unos lloraban, unos lloraban, otros cantaban y todos alababan al señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor No te avergüences, alaba a tu Señor No te avergüences, alaba a tu Señor La gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba a tu Señor Última vez Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Infinitamente, usted alabado, oh Jesús sacramentado Vemos la presencia de nuestra hermana predicadora Bienvenida, hermana Eluvia A seguir adelante en la obra del Señor Hermano Pedro, con su amada esposa y a toda la familia A seguir adelante más y más en la viña del Señor Otra alabanza que dice así Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor y verdad Si tú lo sabes, cante conmigo en esta tarde Infinitamente, oh si alabado Oh Jesús sacramentado Quiero cantar un alabanza Quiero cantar una linda canción Aquel que mi vida cambió Quiero cantar una linda canción Aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esta paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Yo te invito a seguir a ese hombre Que aquel que mi vida cambió Yo te invito a seguir a ese hombre Que aquel que mi vida cambió Mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esta paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Estamos viviendo el Dios, vive Y que permanece para siempre Quiero cantar una linda canción A aquel hombre que me trancó rumbo Quiero cantar una linda canción Aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en Él encontré esta paz que busqué Solo en Él encontré la felicidad Yo te invito a seguir a la felicidad Yo te invito a seguir a ese hombre Que aquel que mi vida cambió Que aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad Solo en él encontré esta paz que busqué Solo en él encontré la felicidad Música Música Fuerte los aplausos a nuestro Padre Celestial Que solo él merece la honra y la gloria Aplausos a nuestra Madre que es la Virgen María Presente su imagen A todos nuestros hermanos que nos están sintonizando A través de la Fuerza Producciones Que Dios los bendiga mis amados hermanos Especialmente la familia de nuestro hermano Pedro Nuestro hermano Rolando, Federico y Javier Que el Señor les sigue bendiciendo a cada día Vamos a cantarle otra alabanza Especialmente a nuestra Madre que es la Virgen María Porque si no le cantamos a ella Pues ella es la que intercede por nosotros Dice esta alabanza María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Aplausos a nuestra Madre que es la Virgen María Y lo cantamos con el grupo Milagro de Jesús Presente María mírame María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María cúbreme con tu mano Que tengo miedo No te rezas Que con tus ojos Misericordios Tendré la fuerza Tendré la fuerza Tendré la paz María mírame María mírame María mírame Y tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Gracias Gracias Madre Por tu presencia Intercede por esta familia Intercede por esta familia Margarita María cúbreme con tu mano María cúbreme con tu mano Que tengo miedo María mírame, si tú me miras, él también me mirará Madre mía mírame, dé la mano y llévame Muy cerca de él, de ahí me quiero mostrar Música 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 Música